Personajes de Dumpstar Together en un minuto, ahora el turno de Wes. Wes es el mejor personaje de todo el maldito juego. Tier S, indiscutiblemente. A tu casa Wanda. El que no conoce a Wes a cualquier Wanda le reza. Este poderoso mimo posee una de las mejores estadísticas de todo el juego. 200 de hambre, 200 de cordura, 200 de vida. Nada mal, ¿verdad? Pues esto no es todo, es solo la punta del iceberg. Posee una pequeña pasiva de caminar más rápido, algo así como la de War en el pantano. Durante el día tiene el 120% de aceleración, en la tarde es del 150 y en la noche es del 200. ¡Pero Dinoco, eso está roto! ¡Ey, ey, ey, pero tranquilo! Wes también tiene otra pasiva. Cuando su vida cae por debajo del 50%, entra en sigilo. Es decir, será invisible para el enemigo. Aunque esté a medio metro de su cara. No obstante, si el sigilo llega a fallar, tenemos el plan B. Puede esconderse detrás de un árbol y ya no podrá ser atacado. Ahora, bebés, ahora no. Pues al bailar debajo del portal en día de luna llena, obtendrá un breve incremento de fuerza. Por solo 5 minutos. Con esta pequeña fuerza podremos hacer frente a las arañas, a los cerdos y a todos los jefes. Y esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en otro video. Soy Dinoco. Adiós. Nah, chicos, es broma, bromita. Ahora sí, comencemos. Personajes en un minuto. Sí, 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 sí. Hoy, el turno de Wes. Wes es un pequeño mimo que solo posee 75 de vida, 75 de hambre, 75 de cordura. ¡Qué asco! ¡Qué asco que das! Wes es el personaje con las peores estadísticas de todo el juego. A su vez posee un multiplicador de daño de .75, que en pocas palabras quita menos que un personaje promedio. ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, y espérate que hay 3 desventajas más. Wes tiene un drenado de un 25% más de hambre que a diferencia de otros personajes, por lo tanto pendientes a este indicador. Después tenemos como colmo el hecho que atraerá aún más a los abuesos. No se sabe por qué, ni los motivos, no se sabe nada. Pero ponte alerta. En cuanto te llegue la notificación del personaje, ah, no, esperan. Sí, sí, sí. Ya me acordé. Tercera desventaja. Sí, al ser un mimo, no te habla. Pero Dinoco, entonces, ¿este personaje qué potencial tiene? Pues nada más ni nada menos que el superpoder de soplar Helio. Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar. Así es, la Globomanía. Tenemos un poderoso kit. Globos distractores. El globo para andar más rápido. El globo recuperador de cordura. El chaleco inflable. El sombrero de globo. Evitará la caída de rayos y proporcionará resistencia a la humedad. Nada mal, ¿eh? Por último sus skins. Wes del país de nunca jamás. Wes villano de DC. Wes calvo. Wes listo para la guerra. Wes regresando de la guerra. Wes justiciero enmascarado. Wes tu padre. Wes justiciero en la guerra.